Muy buenas a todos a la Blaseta y ya estamos en Fallout 4 episodio número 11. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado y vamos a continuar con las misiones de los Minutemen y voy a subirme... ¿Esto que sí? Ah, esto me da bastante igual. Por cierto, ¿qué hace la segunda? 50. En fin, me voy a subir ninja en este caso porque hacer más daño con los ataques sigilosos es una... O sea, estoy yendo a sigilo prácticamente. Había otra cosa en carisma que me gustaba muchísimo, pero... Aumentar la capacidad de compra de una tienda... Y no es nada de esto, creo. A lo mejor está en otra parte. Que por cierto, flipado de las armas, nivel 13. En fin, vale. Pues sí, me voy a subir entonces... Esto de aquí. Confirmamos. Vamos allá. Entonces, teníamos que ir para allá. A esta zona de aquí. Hablar con los colonos de no sé dónde. Vamos a equiparnos el rifle. ¿Qué clima es este? Hay como mucha arena en suspensión. A lo mejor es la zona, ya está. Vale. Vamos a jugar a Skyrim y tirarnos por montaña. A ver qué hay aquí. Terminal avanzado en esta parte... Supongo... ¿Qué hace el terminal este? No lo sé, pero bueno. Voy a recordar que está aquí por si en algún momento... Zeta, ¿puedes apuntar, por favor? Voy a utilizar bats. Eh... No. Ahí. Vale. Ea. Probes perretes, pero... Ellos o yo. Survival of the Fade. Un chucho con un vaso de chupito. ¿Por qué? ¿Por qué no? Este era el fiestero del grupo, ¿sabes? ¿Qué? O sea, podrían ser menos random con los objetos o algo que... Yo qué sé, que lleve algún objeto así aleatorio, pues vale, pero... Demasiado aleatorio. Tengo muy pocas balas de pistola, por cierto. Tengo muy pocas balas de todo. Está todo muerto. Ok. Nota del doctor. Chapa estimulante. Muchos estimulantes, lo cual me mola. Eh... Dámelo, vaya. Vamos a leer esa nota. Datos. ¿Dónde están las notas en este videojuego? Ah, aquí a lo mejor, ¿no? Bueno, munición... No. ¿Dónde están las notas en este videojuego? Otro. Vale. Listo de suministros necesarios. Estimulantes tantos como sea posible. Antibióticos. Un termómetro que funcione. Si lo encuentras. Tuvo ese ensayo. Usa el intercomunicador cuando llegues para avisar a la gente, Edwards. Atentamente, Dr. Forsyth. Y esto me... Desbloquea en el mapa el Refugio 81 por algún motivo que desconozco. Porque no hay información alguna del Refugio 81 en esa nota. Pero bueno, Bethesda vi Bethesda. Y les vamos a dejar este paso. Que sean Bethesda. Da un poco de mal rollo esta zona. Ok. What's... Mmm... Bueno. Por la munición, supongo. De verdad que tengo que ir a Diamond City cuanto antes para conseguir algún comercio en donde pueda conseguir munición. La diferencia entre los dos es que el perro de presas es más peligroso por ser un perro entrenado y tal, me imagino. Y que el chucho salvaje es un chucho salvaje. Hostia. Ah, vale. Un maniquí. ¡Eh! Me dan penita, me dan una penita horrible, pero... O me encargo de ellos o me muero, vaya. Hay dos más. Parecen ser saqueadores por el rollo de los maniquís colgados y tal. Vale, maniquís, maniquís, maniquís. No sé dónde está el perrete. Ok. Eso creo que es una torreta. Creo que hay dos. Sí, exactamente. Hay dos torretas ahí. Oh, shit. Este palito me servirá. ¿Cómo he fallado eso? ¿Hay alguien más? ¿Debería gastar balas de esto en esto? Creo que no. Voy a sacar el otro rifle. Porque no me debería poder golpear ninguna de estas armas, así que... O sea, ninguna de estas... Whatever. Estas cosas, tío. Torreta, eso. No sé a dónde estaba apuntando. Hay otra, pero está allí, en teoría, así que... Vale, dos estimulantes. Protección de metal para el pecho puede estar muy bien. Son 12.5, pero es que la mía está reforzada, en teoría. 7.15. 7.15. Esto es mejor. El fle de casa... ¿Esto qué es? Pierna derecha, en teoría. Brazo izquierdo. Me gustaría tener un brazo derecho de metal, en este caso. Eso está guay. Sí. Dame eso. Ahí no debería haber nada. La pierna derecha de antes no era mejor. No. No. La pierna derecha, 100% no. El... El este del pecho... Sí que podía ser mejor, pero depende de... De a qué estuviese... Haciendo referencia. Porque me gusta más la armadura normal que la... La energía esta, que es la eléctrica. Porque generalmente no te atacan con muchas armas así. Vamos a abrir esto. Era igual, pero revestida. Sí. Bien. Eh. A ver. Pierna derecha, dices, ¿no? Pierna derecha. Pierna izquierda, brazo izquierdo, trozo de cuero para el pecho. Ah, vale. Pierna derecha. 4, 8, 10. Pierna derecha, 4, 8. Sí. Exactamente, gracias. Cuarenta y tres de armadura. Yay. We making progress, boys. A ver. Hay una especie de casita por aquí cerca o algo por el estilo. Supongo que está aquí debajo. Debajo de esta montañita. O no. A no ser que haga referencia a esto. ¿Qué es eso? Parece un robot, en plan, un señor mañoso de estos, ¿no? Ok. No parecen enemigos. Esa es la idea. No parecen enemigos. Los maniquíes del The Wind nos han vuelto. Total. Vale. Tiene el Atomics, algo de radiación. Y no aparecen enemigos. ¿Qué quiere? Yo, ¿por qué yo? Tu supervisor. ¿Espera a qué? ¿Estáis esperando a un supervisor? Por desgracia, sí. Si encuentra, es el entorno. Háganme saber que llega a 210 años tarde a su turno. Le necesito. Debe acudir a la oficina del director en la estatua para recibir la asignación. Mientras, me temo que la galería está cerrada al público general. Pero si tiene preguntas, estaré encantado de ayudarle. Hecho. Lo dejaremos para más adelante, todo esto. Porque parecen misiones y tal. Y no me voy a parar a investigar todo lo que hay aquí, que parece un sitio gigante. Así que lo tomo de paso y ya está. Y ya en otro momento... ¿Por qué? Hostia, me ha hecho daño eso. Es como ir a montar y el que el de la mesa electoral no haya ido. Me cago en Dios. Siguen estando super curradas las explosiones. A ver. ¿Aquí hay algo? Están que de dar hollow. Ah. Pero no parece haber nada. ¿Puedo viajar rápido aquí para nada? Ok. O sea, hay literalmente un punto de viaje rápido 15 metros, ¿sabes? 15 metros en medida... No sé. 15 metros en milímetros. Por favor. Please. Please. Stop. Voy a ir agachadito. No triggeré otra. O sea, estando agachado por el sigilo. Nada interesante por aquí. Y una puerta. Esto no me mete a nada. Así que... No me gusta esto por la radiación, ¿no? Así que voy a pasar relativamente rápido. Bueno, a no ser que haya necrófagos. Que entonces nos reímos todos. Wow. Ok. El baño... Tiene un par de radios y me cago en Dios. Peléate con el barril. Oh... What? Ok. Hasta luego. A ver. Ha mutado por la radiación. Eso es una mut... ¿Por qué me persigue una mutara hecha como si fuese un Ferrari? ¿Por qué? No puedo robarle ni siquiera. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo saquearle a esta cosa? No tenía nada a lo mejor. Pero entonces saldría como que no tiene nada. Alguien hizo una caca muy... Come on. Voy a curarme de nuevo. Nada por aquí. Eh... Ok. A ver. Debería ponerme resistencia a la radiación, pero... YOLO. ¿Qué es esto? La mega mutaracha. Mutaracha resplandeciente. Maravilloso. Y mini mutaracha. Hasta luego. Uy. Horquilla. Vamos a ver lo que dará esto. RANS. Cero. HARM. Eh... NAIL. NAIL. Uno. BEATS. FATE. ESE. No puede ser. DIES. Tampoco. HARM. Puede ser. Mm-hmm. MAKE. Puede ser. BURN. No puede ser. BEATS. Tampoco. Todo lo que termina en ESE no puede ser. EVEN. No puede ser. MACE. Puede. MACE. BURN. BURN era? No. A ver que me pierdo. HARM. Sí. Y MAKE. ¿No? Sí. Voy a anotarlo o algo. HARM. MAKE. Y lo siguiente era EVEN creo. Que habíamos dicho. Y... No. MACE. 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 WAKE. Puede ser también. HATE. Es una canción de paparrot. HATE. Creo que también puede ser. HATE. Puede ser. A ver. WAKE. WAKE HATE. 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 No puede ser. YUGIOH. No puede ser. Y HATE. Puede ser. Vale. Pues tenemos que decidir a partir de aquí. Voy a escoger por ejemplo WAKE. W-A-K-E-W-A-C. Sí. Semejanza 3. Entonces. MACE no puede ser. Si la semejanza es 3. Es que es con la A. Obviamente. Entonces. Supongo que es MAKE. Porque de aquí. HARM no puede ser entonces. Tiene que tener. O W-A-K. O W-A-E. O lo que sea. W no hay. Así que por W-A-K-E. Y por lo tanto es MAKE. Selecciona 3. Y salte hasta que aciertes una. No. No me gusta hacer eso. Está MAKE. Aquí. Ya está. Si total. Es muy fácil hacerlo igualmente. Ah. Utilizar el control de puerta de seguridad. Abrimos la puerta. 13 de julio. Después de 34 días sin accidentes. Lester tropezó detrás de la carretilla. Cuando yo daba marcha atrás. Volvemos a cero. Encima la dirección nos ha hecho colgar los carteles de Recuerda al Casco. Como si eso lo hubiera podido salvar la vida. Uh. Feels bad. El seminario de la empresa es dentro de un par de semanas. El señor Fell dice que es obligatorio. Para todos los empleados. Especialmente para los supervisores. Odio ir a esas cosas. Ya es malo tener que tratar con esta gente en el trabajo. Y ahora tengo que simular que me caen bien durante un fin de semana entero. A veces envidio a Lester. Es un a ver si me muero. Pero en plan fuerte. ¿Sabes? Ok. Hoy ha venido un inspector de materiales peligrosos para ver cómo trabajamos. Me dio la sensación de que el tipo sospechaba lo que estaba pasando aquí. Se lo dije al señor Fell y respondió que si el inspector lo descubría debíamos librarnos de él. Y no diciéndole que se fuera precisamente. Pues lo descubrió. Así que tuvimos que librarnos de él. Si alguien se entera de lo que hicimos me encerrarán de por vida. Oh. Curioso. ¿Qué estaban haciendo aquí? Me cago en... Dios. Puta mutaracha de mierda. Nada en los armarios. Brocha llave fija. Pemento. Aguarras. Voy a coger los bidones de gasolina ya que estamos. Ok. Otro núcleo de fusión que lo puedo vender caro. I guess. Una puerta que puedo abrir para consumirme por la radiación. Nice. A ver. Z. Sí. Sí que funciona. Ya va funcionando ese Fallout 3. Vale. Me he cargado el brazo directamente. ¿Qué es esto? Oh. Ok. Debí esperármelo supongo. Voy a tomarme un Radex. Hay demasiada radiación aquí. Quiero ver qué hay ahí. Munición. Vale. Vamos a transferir porque así no voy pillando radiación. Compensador material endurecido. Mira un fosforescente rifle. ¿De qué? Da igual. Lo voy a pillar todo y ya está. Vale. Tutututú. Voy a dejar bloquear esto. De hecho hay incluso una cosa más sencilla que hacer con los... Con los terminales. Que es utilizar un guardado rápido antes y hacer un cargado rápido y ya está. ¿Hay algo aquí? No lo parece, no. Ok. Hemos sufrido un poco de radiación, pero bueno. Estamos bien. Un poco zombies, pero bien. Ya. ¿A dónde tengo que ir? Pa' acá. ¿Y esta puerta? Es verdad, no he ido para arriba. Bueno, da igual. No creo que haya nada muy interesante. Ahora hay un... No sé. Una minibomba nuclear o algo de eso. ¿Por qué estoy caminando solo? Me dan bastante igual los bichos esos. Voy a pasar de ellos totalmente. Me recuerdan a unas moscas de la sangre de Dishonored. ¿En Dishonored uno salen moscas de la sangre? Creo que no, ¿no? Sí, sí que salen. Por huevo. Vale, eso, el videojuego. Hay un taller y esa... Hay pesadas de bichos. Vale, hay un pueblo aquí. Pero un pueblo bien. Vivero Grinto. Ok, hay gente. ¿Eh? Pues... Venga, ¿quién? ¿Quién la ha secuestrado? Dijeron que volverían a por el rescate dentro de unos días. Si no pagamos, la matarán. Pero yo no tengo tanto dinero. Vamos a rescatarla. Pedimos ayuda a los Minusmen, pero la verdad es que pensé que no vendría nadie. Haz que vuelva sana y salga, ¿vale? Podrían haberle puesto un par de nombres, ¿no? No llamarla Colono. Literalmente. ¿Puedo crear estimulantes? ¿Puedo crear Radaway? ¿Por qué no? Ah, granada, mantenimiento, historia. Vale. A ver, ¿qué puedo hacer aquí? Brocheta ardilla hecha moscada. Chuletas de chucho. Rico. Filete de aguijoneador. Más uno de percepción durante una hora, ¿eh? Not bad. Mutarachas a la parrilla. Y trocitos de ratatoto. Más cinco de puntos de acción durante quince minutos. De vida o nada y de sopa tampoco. Ok. De un montón de experiencia igualmente al ser de comer y esas historias. ¿Qué es esto? Hay como una especie de caravana o algo así cerca. ¿Qué es esto? Parece un refugio, pero... Ah, ok, 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 ok. Vale, vale. Vale, vale. Yo no me acerco. Vale. ¿A dónde tengo que ir? El Emao. Vamos para acá. No voy a hacer todo el camino desde aquí ni de coña, Emao. Ni de coña. Pero algunas misiones de rescate, si dejas que pase mucho tiempo, asesino a la persona que tienes que rescatar. Me acuerdo de algo de eso en Fallout 4. Pero no con misiones de rescate, sino con otras historias. O a lo mejor sí que eran misiones de rescate, pero las vi de otra manera. No sé, no me acuerdo ya. Pero gracias igualmente por recordármelo. No te reta ahí. No vale ni que gaste balas. Hasta luego. Por favor. Vale, entonces. La idea es la siguiente. Que si me caigo por ahí. ¿Qué es eso? Pensé que sería algo tipo... Yo que sé. La torre Tempeni o algo de eso. Pero luego he pensado que puede ser un edificio que está cerrado y ya está. Que en ese sentido sí que es verdad que Fallout 3 y tal. Cuando muestra edificios. Excepto en la zona de ciudad y tal. Que bueno, esta es la zona de ciudad, obvio. Pero cuando muestra edificios Fallout 3 generalmente son importantes. Y hay algo ahí. Aquí tiene que haber algo por huevos igualmente. Hay una mina. ¿Puedes ver en el batch las minas? ¿Pero estamos tontos o qué nos pasa, Bethesda? ¿Otra persona ahí? Y había otra por allá, creo. ¿Pero qué? No hay nada ahora. A ver. Vamos a ordear esto. Ouch. Cuatro balas. ¿Debería gastarlas con él? A ver que no. Da igual. Venga. ¿Qué más tengo? ¿Cuánta vida tengo? Vale. Ya. Vamos a llevarnos la... Pistolita esta. No quería utilizar armas láser en verdad, pero... Yo qué sé. Gratis. Totalmente gratis, la verdad. ¿Qué nos ponemos? A ver. Rifle francotirador. Rifleto. Rifleto me gustaría seguir llevando. Vamos a ponérnoslo aquí. De momento. Obviamente, si les pegas en el caparazón a estos bichos, les haces menos daño, creo. Ok. Ok. ¿Qué? ¡Qué? ¡Cómo molan los rifles de francotirador! Por Dios. Es mi king. ¿Esto? Ah, sí. Una persona. Se ha agachado justito. Bueno, ha bajado. Mala idea. Contra ese sí que puedo sacar el... A ver. Lo que me da miedo es que se acerque el otro. Va. A ver. Salta. A ver. ¿Dónde están? Vale. ¿Hay uno? ¿Esto es uno? No. Ok. Es que no lo veo. Ok. Ahora sí que lo veo. El bats está roto. Y ahora el otro. ¿Dónde está? ¿Esos aliens? Sí. Vamos a utilizar el reflito en este caso. ¡Au! No. Ha fallado. ¿Por qué huye? Pregunta seria. Es el que está aquí arriba. Ha fallado eso. En serio. Vale. ¿Es rushear ya está? ¿Dónde está? Casi. Casi. En verdad casi. Me podría haber sorprendido ahí. Y el otro tiene que estar por aquí arriba. El bats está inconsistentemente roto en este videojuego. Que por suerte no es multijugador. Pero es que... Ridiculé. ¿Puedes apuntar? Gracias. Aunque hay dificultad de jugar. Normal. Vale. No sé dónde me están disparando honestamente. Oigo los disparo a la derecha, pero... Ni idea. Hostia. Nunca se me habría ocurrido mirar. Ocurrido mirar ahí. Nunca se me ha ocurrido mirar. No sé. No sé. ¿Algo más? Munición. 5-5. Pierna izquierda. 5-5. Más munición. 1-15. Nada importante. Voy a chequear aquí arriba. Banco de trabajo para armaduras. Eso está guay. Tenerlo aquí. Vamos a dormir. A ver. Metal pintado. 14-7. 0 de cibotela. ¿Por qué no? Esto es el brazo derecho de metal. Y lo mismo. Metal pintado. Ok. Por tener un poco más armadura. Brazo izquierdo de cuero. Ceñido. Bla, bla. Ok. Salgamos. ¿Puedo manipular de alguna manera el Pip-Boy más adelante o algo? Porque estoy viendo que se puede utilizar en el banco de armadura. Pero luego no puedes hacer nada con él. O sea, como que lo puedes seleccionar, pero ya está. A ver. A ver. Munición gama y del 38. 10 milímetros RIP, la verdad. Bueno, no sé. Ok. Me recuerda bastante a Nier Automata. Esto. Por algún motivo. En plan, cuando llegas a la ciudad y tal y ves los edificios así grandes. No sé. Que la verdad es que tremenda comparación con el 4 y Nier Automata. Munición del 38. Whatever. Vale. Aparentemente tengo que ir por aquí. O algo de eso. Voy a tirarme de aquí. Bajar con estilo. Vale. A ver. Por cierto, llevo 33 minutos. No me había ni dado cuenta. Vale. Hay que bordear todo esto, entonces. Nota de Richard. Chapa. Munición del 308. Orquilla. Valle de Hebrea. Y ya está. Munición. Chapita. La verdad sintética. Octubre de 2287. La verdad sintética. Por Piper Wright. Piper, que por cierto, yo si la conozco a ustedes, no es un personaje que aparece en el videojuego. Es bastante relevante, la verdad. A ver, fideos, todos los comemos. A todos nos encantan. Y los Power Nudels de Diamond City nos han alimentado durante los últimos 15 años. Desde la forzada cadencia mecánica del japonés programado de Takahashi, hasta el delicioso vapor que emana de cada cuenco, pasando por el cálido sabor de cada bocado, pedir y comer fideos es solo una de las muchas experiencias que compartimos los seres humanos. ¿O no? Esta misma pregunta me asaltó mientras estaba en el mostrador de Power Nudels el miércoles por la noche. Pasas las 5 de la tarde, disfrutando la cena como tantas veces antes. En ese momento vi que el mismísimo alcalde McDonald's se acercaba a un banco para participar en el ritual. Extender la mano derecha, abrir la boca, morder, sí, comer fideos. La experiencia compartida de casi todos los residentes de Diamond City. Eso mismo debieron sentir los habitantes de Diamond City así hace casi 60 años. En una inusitadamente cálida velada de mayo de 2229, sentados en este mismo mostrador. Fue antes de la época de Takahashi y sus fideos, cuando el bar no servía el delicioso manjar, sino nunca colas heladas, cervezas espumosas y chupitos de whisky. El camarero se llamaba Henry y esa noche se ocupaba de facilitar las experiencias humanas con partidas de beber, fumar, hablar y reír. Hasta que golpeó la tragedia. No quedan muchos entre nosotros con edad suficiente para recordar aquel día. Aunque algunos de los necrófagos de la ciudad podrían de no haber sufrido una expulsión forzosa por el decreto antinecrófago de 2282 del alcalde McDonald's. Sin embargo, hay alguien que recuerda a la perfección lo que pasó. La respetada matriarca Eustace Hawthorne, que contó su historia en una entrevista en exclusiva para Public Occurrences. Ah, ya lo creo que estaba allí. Sentada en el bar, como tú lo estás delante de mí aquí y ahora, con 22 años o así y muchas ganas de pasarlo bien. Estaba a salvo detrás del muro, como todos, así que ¿por qué no? Y te voy a una cosa. El señor Carter lo puso fácil. Había llegado a la ciudad ese mismo día diciendo que venía de alguna parte del oeste. No importaba mucho. Lo que importaba era su forma de reír y de hacer que todo el mundo se sintiera cómodo. Esa noche en el bar todos estábamos alrededor de él. Todo el mundo quería hablar con él u oír algo sobre el estado de la Commonwealth. Y el señor Carter estaba encantado. Era todo maravilloso hasta que dejó de serlo. Eustace siguió contando los hechos de aquella noche. El momento en que la situación dio un giro siniestro y se reveló la verdad sobre el señor Carter. Estábamos bebiendo y seguíamos en el mismo plan. Habían pasado unas tres horas. El señor Carter había tomado cuatro o cinco copas en ese tiempo. Parecía un poco borracho, supongo, como el resto de nosotros. Entonces, de repente, ocurrió algo. Estaba sonriendo, pero la sonrisa ha desaparecido de su cara en un instante y leí un tic en la mejilla. Era gracioso. Tengo el recuerdo tan claro como si hubiera sucedido ayer mismo. Metió una mano en el abrigo, sacó un revólver y ¡BAM! Le pegó un tiro en la cabeza a Henry, el camarero. No dudó ni muestró ninguna emoción. El señor Carter mató a Henry de forma tan casual como si estuviera apagando una bebida. Pero el tic de la mejilla no se le pasaba. Te diré una cosa. Después de aquello se desató el infierno. Lo que Gustas describe es, por supuesto, el infame suceso conocido como la Máscara Rota. Cuando la gente de la Commonwealth supo por primera vez que el Instituto, la siniestra organización científica responsable de la creación de androides de combate, había logrado crear un modelo tan avanzado que podía infiltrarse fácilmente en la sociedad humana. Sin que la gente de Diamond City lo supiera, el Instituto había conseguido que sus androides evolucionaran hasta convertirse en auténticos humanos sintéticos. SINCE. Después de pegarle un tiro a Henry, el señor Carter disparó a tres o cuatro personas más. Como he dicho, se desató el infierno. Los guardias llegaron corriendo y abrieron fuego, y el señor Carter siguió disparando, lanzando... Y lanzando a la gente por los aires sin tornizón. Al final los guardias lo abatieron. Parecía que habían matado a un hombre al que se le habían frito los sesos. Un loco. Y estaba ahí tirado como un demente muerto. Sí. Dios, era horrible. Pero entonces vimos el plástico y el metal. Era uno de esos primeros modelos de SINCE, ¿sabes? Y nos dimos cuenta de que no era un hombre en absoluto. Entonces lo supimos. El instituto no estaba solo ahí fuera. Estaba en todas partes. Entre nosotros. Nunca se aclaró por qué el SINCE, conocido como el señor Carter, desató aquella recha de violencia. Algunos sugieren que, de alguna forma, el instituto lo controlaba a distancia y querían probar su efectividad en combate. Otros piensan que simplemente se averió. Una hipótesis que encaja con el tic de la mejilla. Y que la intención nunca fue matar a nadie. Pero en aquel momento, el por qué no parecía importante. Creo que ese por qué podría ir juntos si le quitas las comillas, ¿no? El por qué, sí. Lo que importaba era que entre los humanos de la Commonwealth se había infiltrado una organización cuyos motivos e intenciones eran y siguen siendo un completo misterio. Y para ello habían usado un SINCE menos avanzado aún que los que siempre eran institutos hoy en día. Lo que nos lleva a los fideos. Concretamente los fideos que se comieron alcalde McDonald's el miércoles por la noche. En el mismo sitio donde aquel SINCE, el señor Carter, se volvió loco y mató sin piedad a varias personas. Después de pasar horas compartiendo una experiencia que la gente de Diamond City creía reservada a la raza humana. Se equivocaban. ¿Quizá nosotros también? Es súper interesante. O sea, está muy bien escrito. Me sorprende que hayan escrito algo muy decente que me cuela perfectamente como una entrevista de periódico. En fin, vamos a ir dejándolo por el vídeo de YouTube. Vamos a continuar en stream un rato más. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todo el mundo por ver. Y hasta el siguiente capítulo. Chao.